Con los hermanos Villacorta, que esto suena buenísimo, el mix Norteñito, vamos a sus sitios todos. Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ni esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás tu mar de emociones. Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón. ¡Siente la diferencia! ¡Dajame estudios! Suave, suave, suave mi canoa, cruza las olas cuando llegan a la proa. Soy norteño, nací en esta tierra de Trujillo. Ella es muy bonita, son sus calles, suave y serena, como la morena que vive en ese lugar. Por la tarde, cuando el sol ambiente lanza al mundo, un lindo arrebol, solo y triste, llora con la pena. La ilusión de un viejo amor, me llaman el norteñito, porque en el norte nací, y junto con mi morena, ahí yo viví feliz. Cuando salgo por la tarde, cuando salgo por la tarde, con mi morena a pasear, pregunta a toda la gente, si es que nos vamos pa' el mar ahí. Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa. Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa. 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 Diariamente le doy gracias a Dios, ella fue con su amor mi salvación Lo que bueno hace tu nombre una mujer, una buena mujer Ella es mi gloria, la compañera y de a la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mi pensamiento Ella es mi gloria, la compañera y de a la novia La que me inspira el amor que yo siento, ella es la dueña de mi sentimiento Yo, 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 baila y goza, baila y goza Siente la diferencia, con la sorqueta que tiene presencia Alex e Iván, lo voy a cortar No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón Pasan y pasan los días, y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida, siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío No tengo sus ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi beta, calma mi dolor ¡Gracias!